hola jóvenes soy el doctor no que volvemos a estar en skyblock ahí detrás veis una de las cosas que he estado haciendo entre episodios concretamente hace un ratillo que es reproducir a los animales voy a coger los huevos porque eso siempre viene bien pero los voy a dejar aquí bueno ya veis que he quitado de aquí las las hogueras y las he puesto como alguno me habéis dicho aquí vale he puesto esas dos y otras dos y dónde está el golem os preguntaréis el golem murió poco después de de terminar de grabar es así de triste aquí mueren ya todos los mobs excepto efectivamente las brujas a las que hay que cargarse con la manita bueno me mejora también la espada que ahora tiene aspecto inyo 1 empuje 1 o sea espada original y le añadió reparación filo 5 y botín 3 y ahora me di cuenta que no tiene irrompibilidad pero aprenderemos a vivir con ello lo he hecho ya sabéis con el yunken junta encantamientos a libros encantados que ya tenía y ya está no hay mucho que o sea he juntado dos de filo 4 porque no tenía gente que me vendiera filo 5 pero pero bueno ya está y está bastante tiempo hace que aquí el contenido de este cofre lo he tirado varias veces porque si era un problema ya que he puesto más cofre este para la grava porque donde ha guardado arriba ya está lleno esto me lo veo yo también por cierto y nada estaba aquí para conseguir ya sabéis más más coño como se llama redstone más redstone recordáis que yo quería redstone bueno de ambas he leído los comentarios de un vídeo anterior donde me decía y creo que no es la primera vez que me lo decís escucha que le puedes comprar restos a los aldeanos y es verdad es verdad a los sacerdotes clérigos cura como se llamen se le puede comprar restos no había caído no había caído porque como en un survival normal tengo restos de sobra simplemente de llaminar pues ni me planteo comprarle restos y en este caso que si me vendría bien pues no me acordó en fin lo tengo en cuenta y voy a dejar de racanear con la restos y de hecho ya de haber estado ahí como se nota que la que la espada está tiene botín 3 y que está bastante tiempo afecta esperando que se mueren los mobs y cogiendo sus cosas y matando la bruja manualmente con esta espada pues tengo ya una cantidad bastante más decente de redstone que vamos a ir a ver ahora mismo ah bueno también tendría que haberlo enseñado en uno de los cofres donde tengo las armaduras y eso he tirado todo lo que no está encantado vale porque es tontería ya tengo la armadura de diamante por tanto todas las que no está encantada fuera la única excepción son las de oro que las que no estaban encantadas la defundió para conseguir pepitas de oro las de hierro y maya que me podrían dar pepitas de hierro he pasado el tema y las he quemado porque tengo hierro de sobra vese hierro de sobra de hecho he puesto este cofre aquí con bloques y en este pues no hay mucho porque lo voy quitando de vez en cuando pero en fin más cosas bueno aquí en el tema de la redstone tengo ya todo esto más suelta algunas pociones incluida una de fuego ignífugo claro como las brujas están encima de hogueras pues están quemando y encima la intento matar con esto que también les prende fuego pues en fin se toman pociones tanto de vida como de ignífuga de ésta y por tanto hay posibilidades de que la suelten al matarla así que bueno pues ya tengo todo esto 64 de glowstone que está muy bien creo que parte lo he cogido el nether pero la mayoría de las brujas y bueno pues esto está bien aquí y el tema redstone el tema red redstone redstone pues 31 ya sí bastante bastante más y sin aldeanos el tema de conseguir un aldeano que me venda redstone está un poco complicado porque el único y el único soporte de pociones que tengo es ese de ahí y no tengo más blaze rods entonces pues no no puedo hacer nada todavía por tanto de momento vamos a dejarlo ahí y esto pues yo pretendía hacerme hoy unos unos raíles de estos de propulsores recordáis que dije que quería poner unos raíles de aquí allí pues lo voy a hacer ya porque estoy artísimo en qué estoy buscando vamos a centrarnos el oro aquí no aquí esto vale me voy a hacer creo que van de seis en seis me va a hacer seis pero como ahora tengo más redstone y además me quedamos tranquilo con los de los aldeanos que me habéis dicho pues me voy a hacer el doble 6 vale perfecto y esto lo guardamos por aquí y me voy a hacer también de los normales claro porque si no si no no hacemos nada y bueno me haré unas cuantas unas cuantas palancas que creo que tengo aquí alguna no tengo una para que sólo hacen falta cobblestone o sea que tampoco es que sea aquí está venga 43 a a los locos y da igual si viene bien tenerlas y vamos a hacer a mí me gasta todos los palitos que tengo un montón de palitos en raíles raíles yo con un stack de sobras vale pues voy a ir poniendo los raíles para hacia allá no sé muy bien cómo hacerlo por qué puedo poner un bloque aquí hay no 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 porque se tiene que hacer un girito pues ya está hecho esto vale me he hecho un una baroneta más aparte de la que tenía ahí porque esa palo aldeano y me he tenido que hacer más raíles de ambos tipos porque en fin y estoy fatal de oro esto después empecé poniendo dos raíles de estos aceleradores veis pero en los dos últimos dos o tres últimos tenido que poner uno porque ya me había quedado sin y no quería volver a craftear más porque no tengo oro suficiente entonces pues bueno aquí ya puedo yo venir en un poquito más a fk y tal puesto aquí un botoncillo de madera porque del pulso ahí al raíz de debajo y está y como este es el único oro que tengo estoy bueno puedo fundir todo esto por lo voy a hacer sabéis si voy a fundirlo todos los que nos están encantadas venga y creo que me voy a ir al nether me voy a ir al nether en la granja de oro que está un ratito matando a enderman y voy a intentar a si podemos cargarme algún algún enderman de carga pigment para conseguir oro y a ver si me cae algún enderman para conseguir en de pez y después seguramente intente matar blaze no sé si ponerme es que en este episodio tener otros planes pero quizás vayamos también a optimizar un poco la zona para que a exponer más blaze y esqueleto wither esqueleto para conseguir las cosas que dan las cabezas de wither que me vienen bien para para invocar al wither que cosa que tenemos que hacer tarde o temprano y cuarzo y quedan los blaze las barras de blaze en sí mismas en los los wither esqueleto también dan soul sand si yo no recuerdo mal en fin ese tipo de cosas como no tengo un botín pues me vendrá bien a por cierto esto es una cosa que también he hecho a estos son nueve y este diez vamos a quitarle un par de 8 le he puesto esto para que bloquear el hopper y que no deje pasar ítems así lo voy dejando pasar sólo cuando cuando hay una cantidad razonable para usar con carbón ahora que he dejado repuesto 8 pues que pasen y esto que estaba vacío lo bloqueo no sé si al bloquear esto pueden seguir pasando ítems al no tengo que dejar que pasen todo el paso bueno eso que es para que no para no gastar tanto carbón aunque en este caso haya pasado el tema en fin vamos a ir al nether me parece a mí no sé si llevarme algo más soltar cosas y tal pues llevaba tiempo sin venir al nether a esta parte excepto para coger piedra o sea cobblestone cuando en el ganador de cobblestone la escupió afuera y no me había dado cuenta pero se ve eso perfectamente recordáis que no se veía era por la niebla esta de las narices que el optifine la quita y ostia mucho más claro así en joven lástima no haber tenido optifine desde el principio y no me habría liado tanto con este camino de mierda y zigzague antes hasta allí pero bueno vale perfecto hay enderman ya desde el principio y un montón de pigment vale vamos a probar si esto funciona todavía bien así pero que esta gente está cabrera conmigo todavía o no aposito dando experiencia justo pues vale claro que son los pigmen que de hace tiempo seguramente cuando todo estaba el buce por el que no se les pasaba el cabrero nunca pero eso también aparece que está más relajado o no 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 lo tengo yo tan claro hola no sé si atreverme parece que están cabreados pero te intenta cargar menos a todos y ya tomó por saco ala vení todos y ha venido un enderman esperate esperate no tío no yo no quería que tú te tirarás o te cayeras porque tú no te mueres con eso no está peligrosillo esto es peligrosillo bueno total que me voy a tirar aquí un rato los pigmen no no disponían nunca hay muchos más que antes esto ahora funciona mejor por sumo que por los buscan arreglado el tema del esponero yo que sé de en general de los mobs en general y ya no está el enderman ahí joder pues si había varios y se han ido todo el carajo bueno que no va a ser peligroso bajamos a ver y el otro no sé dónde está bueno ahora tengo una armadura buena así que y barcas o sea que voy a intentar bajar sólo hay uno hay porque me dio tanto daño a esto no tiene fe del folio que fallo tengo armadura de diamante pero no te creas que los encantamientos que tiene son especialmente bueno pero estaría bien que yo pudiera poner esto mientras me lo puedo cargar así coño y está con cuidado de no cargarme los andamios porque no estaría bonito ahí estamos enderpearls perfecto cogemos la experiencia cogemos el oro cogemos todas las cosas y supongo que debería irme allí me da toda la pereza y es que es que aquella zona uff me voy a soltar estas cosas antes por si me muero ya os digo yo que este camino tengo que cambiarlo porque esto es horroroso pero horroroso bien acojonado por aquí en fin y como veis me echo un escudo porque ahora tengo hierro puedo hacerme escudo y además el escudo protege ahora contra los ataques de los de los blaze que antes no lo hacía o sea antes te si te disparaba un blaze aunque lo pararás con el escudo podías arder ahí ese movimiento voy a acercarme y hay un blaze vale genial eso que te podía te podía hacer arder y ahora ya no no quiero matarte así coño bueno también es verdad que si que por mucho que lleves escudo si no lo usa pues estás en la mierda vale aquí hay alguien más pigmen no sé si intentar cargarme al pigmen tú no estás cabrera conmigo no hay algún otro no vale esta zona uff que no se ve nada por dios esta zona tengo yo que tengo que adaptarla un poquito mejorarla y tal pero bueno de momento lo que voy a hacer es volver a alejarme y voy a tirar aquí un ratito vale acercándome y alejándome ya con esto me podría hacer una stand de pociones nuevo y en fin la idea por cierto no sé si lo había dicho lo de cargarme los blaze y y a los enderman es porque quiero hacerme un cofre de ender o un par de ellos creo que no lo había dicho en fin que voy a tirar aquí un ratito yendo y viniendo cargándome a bichos de esto a ver si consigo una cantidad razonable y en algún día tendremos que mejorar esto ponerlo optimizarlo y tal pero aún no sé cómo lo quiero hacer cómo lo voy a hacer entonces de momento no y eso que hay ahí arriba es el portal allen que también tendremos que pasar yo creo que ya mismo pues ya tengo una armadura por menos de diamante la mejoraré un poco con encantamiento de protección bueno la mejoraré un poco de alguna forma ya veremos y juntaré unos cuantos arcos y nos iremos a matar el dragón pero no será en este episodio condenado que no había visto coño joder que susto me han dado me han dado uno de ostia que me muero uno de soul sun cada cada wither skeleton de esos definitivamente tengo que hacer algo para ver mejor aquí no una poción de de bueno espérate si me puedo hacer pociones de visión nocturna ostia yo estaba pensando en que hacía falta un magma cube para visión nocturna pero aquí tengo un teoria más grande ostia pues lo mismo me hago yo mmm me vendrían bien quedarme por aquí más tiempo y conseguir más cosas pero mira no me apetece así que me voy a ir ya esto es lo que he conseguido 4 de soul sun me he cargado creo que a 5 wither skeleton o sea que no todos sueltan pero casi todos me he soltado también todo lo que todo lo que me viene bien y no quiero perder vale por si acaso y bueno 8 barras de blaze que vienen muy bien ya me puedo hacer el ender chest en fin que no está mal y 2 de cuarzo de los blaze que tampoco está mal el cofre este lo dejo aquí y así tengo donde guardar las cositas la próxima vez que venga es decir yo voy allí me cargo lo que sea me vengo aquí a esperar y mientras dejo lo que he conseguido ahí y así no se lía hostia que viaje de gente esto desde aquí está eso cargado ahora que se ven no bueno no no se ven pero si están oh un ejército pues esto quiere decir que que esto le está quitando o sea que ahí es paunean menos por culpa de esto o sea que quizás me haga un punto de espera más para allá en fin será en otra ocasión ya digo al tema de esa zona tendremos que dedicarle un episodio y optimizar eso un poquito para que aparezcan más y tal bueno un episodio o parte de un episodio vaya pero no será este una cosa positiva de haber conseguido más solson es que puedo ampliar mi plantación de cosas de estas colores que eso siempre está bien porque bueno cuanto más mejor yo que sé en fin en fin y esto vamos a dejar uno aquí vamos a poner el resto aquí y ya me puedo hacer eh vais a hacer crafteo ay ay lo que quería hacer ojos de ender me puedo hacer ojos de ender pero no me puedo hacer un no me puedo hacer eh o si puedo obsidiana obsidiana estoy pensando estoy pensando obsidiana no me puedo hacer obsidiana ¿no? o sea puedo pero es decir si yo me cargo el portal del nether no puedo volver a casa da igual de momento no me voy a hacer ender chest me lo puedo hacer cuando vaya al end porque si el end es completo como parece que es entonces habrá porque si hay end city digo yo que habrá isla principal del n digo yo estarán los pilares de obsidiana y ahí puedo conseguir obsidiana ala la toma por saco eh de momento por tanto vamos a soltar esto yo que sé aquí mismo ah me he hecho solo uno espérate no dame otro amigo mío aunque ahora que lo pienso si me voy a esperar entonces podría haber dejado las enderpearl que me son más útiles pero bueno esta si la voy a dejar por aquí ya volveré al nether a por más y ahora creo que nos vamos a poner con una de las cosas que quería hacer yo hoy que era el almacén para la granja de hierro vale vamos a hacerle una planta abajo así que eh la verdad es que podría tirarme simplemente quitando un bloque de aquí con el agua que baje me hago un pirulillo por abajo y ya está bueno voy a hacer una plataforma abajo así y ahora vemos como lo hacemos no creo que me vaya a complicar mucho la vida la verdad porque no voy a poner ensortes ni nada ya que tengo un poquito más de cuarzo me puedo hacer repetidores pero es que tengo cuatro de cuarzo me daría para cuatro repetidores eh repetidores no comparadores estoy pensando que quiero hacer un un ítem sorter para la granja de de mobs y creo que hay cinco tipos de ítems distintos o sea que si consiguiera uno más de cuarzo pues lo mismo me vuelvo al nether cambio de planes ya veis donde estoy no solo voy a coger cuarzo para los ítems sorter y tal sino que directamente voy a voy a cambiar esto totalmente hostia hostia no si si verás tu si verás tu si me matarán si me matarán si me matarán por idiota o no que va a ser que no y yo muérete aunque sea que haya abajo ay que mal rato bueno porque no estoy cogiendo nada tan mal tengo un inventario la virgen el el de este los los bichos esos de negro que hay ahí abajo lo bueno que tienen es que no caben y no pueden subir así que me los puedo cargar desde aquí espero y bueno la cosa que no voy a hacer lo del armazón de hierro vale voy a condicionar un poquito esta zona no sé si se va a quedar definitivamente así este ha soltado soulsan no sé si se va a quedar definitivamente así o va a ser una cosa temporal y más adelante le haremos algo pero por lo menos quiero hacerle alguna cosilla y probar que tal que tal funciona con esa cosilla que hagamos ah mira voy a ojo es que no veo nada macho mira que he bajado la presión hostia que hay otro más cago en todo lo que se menea como he venido yo con esto tan lleno joder madre mía hostia corazón y medio que no me había dado cuenta que estaba tan mal madre mía de mi vida vamos a ver vamos a poner el mesa crafteo aquí para poder coger algunas cosas y lo primero que voy a hacer es llevarme eso cosas al cofre este lo que pasa es que claro ahora me voy y se spawnean más ay que bien y el jpeña no todavía osea que yo no se como se spawne a tanta gente aquí pero en fin vale vamos a volver para allá y mi idea es simplemente como esta parte no se puede poner nada y aquí tampoco yo lo que quiero hacer aquí hay alguien hola no hay nadie joder esto no lo quiero vale lo que voy a hacer es tapar bueno quitar esto así vale quitar todo esto a 3 de alto para que tengan un hueco más donde spawnear yo asumo que aquí pueden spawnear y también asumo que aquí ya no vale puedo estar equivocado pero eso es lo que yo pienso que esto será como una como una fortaleza normal vale la sala que corresponda a eso y por tanto ahí no se no habrá problema para spawnearse y si me voy fuera de lo que es esa estructura pues ya sí no sé si es así seguro pero como ahí seguro que se spawnean yo creo que si quito las paredes no hay problema entonces voy a quitar las paredes voy a dejar eso que sea un poquito más grande no me voy a flipar haciendo varias plantas ni nada al menos ahora y simplemente voy a hacer una sala una zona de espera un poquito más hacia allá sí y a ver qué tal qué tal funciona el tema voy a cargarme a este tipo vale luego con el arco ahí por cierto bueno ahora esto es súper peligroso eh vale que digo que que lo hago con el arco en la mano secundaria porque así puedo dispararle con las flechas y no tengo que cambiar de de mano ni nada para joder macho voy a iluminar aquí vale para que se vea mejor y así disminuyó aunque solo sea un poquito el spawne de mobs porque tanto los withered skeleton como los blaze eh tienen requerimientos de luz bueno los blaze no lo sé los blaze en los spawners sí pero aquí no estoy seguro pero bueno vamos a soltar algunas cosas y la idea es eh simplemente hago un hueco aquí como digo de 3 de alto y una zona de espera y en principio ya está le pondré para que esto sea un poquito más seguro porque ahora mismo es un peligro pues le pondré le pondré le pondré yo creo que le voy a poner slabs vale aquí en la parte de fuera de slabs tal que así vale a a en todos los niveles como esto la luz o sea ya he dicho que le afecta la luz y por eso iluminado al menos a los a los withered que le toman los blaze no estoy tan seguro pero eh no hay luz del día ni nada de eso porque estamos en el nether así que no hay ningún problema y por tanto puedo eh puedo tener esto sin sin tapar bien vale y ya está así que vamos a poner aquí luz pues eso voy a bueno y esto de aquí por supuesto lo voy a a a rellenar le quitaré las escaleras ya haremos un acceso de otra forma ya veremos cómo pues de momento no tengo ni idea eh esto no lo puedo quitar ahora o sea lo puedo quitar bueno puedo quitar una parte y dejar la otra vale para ello puede salir y ya está como esto está deslaveado y tal aquí no se spawne nada arriba tampoco solo aquí y y ya está voy a hacer todo esto como digo y y me hago una plataforma para esperar como aquí veis que están cargados los los pigmes que desde aquí se ven pues me voy a ir hacia allí con idea de que esté más lejos de eso y se desponen me iré a lo mejor 30 bloques con necesito estar al menos 24 para que aquí se spawne peña y y si estoy a 128 de allí pues allí no se spawnería entonces pues me iré o sea 30 bloques o algo así no sé ya veremos cuánto según me dé y y nada una pasarellita y me quedaré aquí esperando mi idea era poner aquí muros de de cobblestone que por eso me los he traído pero luego he pensado que los muros no sé si pueden si si afectan es decir con bloques no sólidos como los slabs o las escaleras ya os he contado alguna vez que que hacemos que el spawneo de mobs sea más efectivo pero no sé si con muros pasa lo mismo así que estoy poniendo slabs y ya está y como esta vez no me tengo que preocupar de que de que entre luz ni nada porque estamos en el nether pues mejor bueno voy a seguir yo esto por mi cuenta y ahora cuando esté un poquito más avanzado nos vemos vamos a ver 1 2 3 4 1 2 3 vale es un número par pues le hacemos una pasarela de 2 de ancho vea estupendamente a ver de momento esto está así vale lo que he dicho el hueco completo ya quito las escaleras de aquí he tapado esto lo he dejado todo aislado he rodeado esto con los slabs tres filas y aquí le he puesto las escaleras estas para subir ahí entonces de momento de momento la entrada y salida sigue siendo la misma luego ya veremos a este tío vaya hombre lo iba a empujar pero no va a poder ser vamos a ver si yo pongo esto aquí los otros no pueden subir vamos a comer me voy a cargar a este tío me quedé sin comida menos mal que tengo más poca pero tengo bueno y voy a llegar para allá hola hola jejeje venga queda otro o no queda nadie me voy a arriesgar no no queda nadie vale vamos a probar esto vale vamos a quitar todas las antorchas yo creo que esto lo voy a poner tal que aquí para reducir un poco la salida por aquí no pueden salir los los Wither Skeleton los Blaze y otros bichos sí con los pigments no estoy muy seguro de qué hacer quiero decir me conviene que se mueran para para que no paren el spawner de otros mobs pero me la pueden liar bastante pero bueno vamos a probar mmm había pensado quizá poner unas trampillas aquí lo para que no me he traído trampillas pero unas trampillas para que no pasen bueno esto mismo vaya puedo poner cualquier tipo de bloque que de hecho sería mejor poner escaleras o slabs así que vamos a poner estos slabs se ha quedado ahí bueno da igual me alejo y en teoría ahí ya debería spawner al peña yo no sé si los de allí se habrán despauneado o simplemente yo no los veo porque estoy lejos y no se renderizan pero en principio mira ya tenemos ahí un blaze voy a esperar un ratillo a ver si no se acumula demasiada peña pero que vale ya está ya he esperado bastante he visto dos un blaze o dos blaze no estoy seguro creo que son dos blaze sí y dos Wither Skeleton pues mira ya tengo bastante no sé si si me pueden disparar a través de eso o sea pueden poder pueden pero me pueden dar ajá eso es lo que yo no tengo claro hostia que me he cargado un pigmen de un digo un Wither Skeleton de un golpe espera te voy a hacer lo de esto no solo me permite usar espada y arco sin cambiar como dije antes sino que además el efecto del looting pues o sea hace efecto del looting vaya vale la probabilidad de que uno de estos me suelte un una cabeza en esta prueba pues son bastante escasas no nos engañemos pero de ilusiones también se vive vale pues mira he conseguido cuarzo he conseguido y esto está sobre todo para que no se caigan ítems y para que no salga ningún mob por aquí ni nada de eso de momento está funcionando bien o razonablemente bien así que yo que me alegro y madre mía que coñazo la falta de de sitio vale pues yo ahora me voy a dedicar a quedarme aquí un poquito ya aquí tengo en el cofre este de aquí esto ya lo puedo abrir en el cofre este de aquí ya tengo cuarzo y otras cosillas que he cogido mientras bueno lo que habéis visto antes no sé si he soltado después la verdad pero bueno vamos a soltar estas cosas y voy a soltar un montón de mierda porque ahora mismo esto se va a quedar así o sea no voy a hacerle más nada de momento insisto esto no porque no lo voy a usar vale ya está pero afortunadamente no necesito pasar por ahí bueno no necesito pasar por ahí pero me lo dejo abierto verdad ah no es de razon vale pues entonces ya está me vengo aquí me cargo otra vez a esta peña esponera un montón eh se nota que esto está totalmente vacío y eso está pero que muy bien yo creo que aquí lo de conseguir cabeza no debería ser demasiado complicado eh ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Ya tendré tiempo para ponerlo más bonito Poner más cofre, poner más cosas, yo que sé De momento, de momento, así Vamos bien, el cuarzo me viene Genial, la Sousa También para poder Para poder Se exponen bastante rápido Aquella gente yo no creo que esté Que la Sousa me viene bien para ampliar el tema De la Netherward, que tampoco que la estoy usando Mucho, pero bueno, está bien Así que nada, me voy a tirar Aquí un ratito que consigo Y ya en el próximo episodio seguramente haremos El almacén para la Granja de hierro y seguramente también el almacén Para la mob trap, con item Sorter y todo eso, que ahora que tengo cuarzo puedo Permitirme hacerme observers Y comparadores y todas esas Cosas chachis de resto, vale, ya se ha pauneado Demasiada peña, eh, ojo Que me he enrollado un poquito y no veas Lo que hay aquí montado, no, no No, 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 no voy a hacer varias plantas Eh Lo tengo claro, no voy a hacer varias plantas A ver, dos cosillas Una, sí que me pueden disparar Y pasar en la dexta A través de estos huecos Y dos, me he quedado sin flechas O sea que no me queda más narices Que meterme y cargarme A ese blaze que queda Eh, con la espada Vale, me acaban de soltar otra cabeza Me acaban de soltar otra cabeza Oh my god Que conseguimos las tres cabezas Antes de que termine el episodio Joder Eh, que suerte, ¿no? A ver, me carga unos cuantos Wither Skeleton Pero, hostia No esperaba yo No esperaba yo esto Y que vieja de hueso también Dicho sea de paso Ya estoy de vuelta en el hogar Eh, he hecho un ataque más Pero ya me he venido Porque sin flechas Era un poquito chungo Eh, treinta y tres varas de blaze Maravilloso Diecisiete de oro Me da un poco igual ahora mismo Las dos cabezas de Wither De verdad que no me lo esperaba Nueve de Cuarzo Bien Y en ocho de Soulsan De aquí al próximo episodio Bueno, y Una palabreta de mierda Bueno, dos Porque he tirado una ahora mismo Me he podido haber traído más cosas En fin Que sí Que está muy bien Que Vamos a dejar el episodio ya por aquí Que he visto que Ya llevo más de media hora Y de aquí al próximo episodio Seguramente Haga esto más veces Porque, hostia Con lo fácil que ha sido Conseguir las dos cabecitas Pues ya mismo me consigo una tercera Y Y ya invocaremos Wither Que prisa no hay, eh Pero eso En fin Si os ha gustado el episodio Dejad un like Suscribid si no lo habéis hecho Seguidme en Twitter ArrodoctorNo Y nos vemos la próxima Adiós